La Corte Suprema rechazó este martes la teoría de que las legislaturas estatales tienen un poder casi ilimitado para decidir las reglas de las elecciones federales y trazar mapas partidistas para elegir el Congreso, sin la interferencia de los tribunales estatales. Según una interpretación presentada por los líderes republicanos de Carolina del Norte, la Constitución habría otorgado ese poder a los legisladores de cada estado, aunque violaran los derechos de algunos votantes. La Corte Suprema dijo que no es así con una votación de 6 a 3. Aunque concluimos que la Constitución no exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas por la ley estatal, los tribunales estatales no tienen rienda suelta. Según expertos constitucionales, en una forma más extrema, la llamada teoría de la legislatura estatal independiente habría podido debilitar la democracia estadounidense y eliminar un control crucial sobre las legislaturas estatales, facilitando políticas extremas y represivas. La Casa Blanca elogió la decisión de la Corte de rechazar esta teoría. La que habría interferido con los gobiernos estatales, la que habría abierto la puerta para que los políticos socavaran la voluntad del pueblo y habría amenazado la libertad de todos los estadounidenses de hacer oír su voz en las urnas. El caso empezó en 2021 y se refería a una mapa de votación elaborado por la legislatura de Carolina del Norte, que inicialmente fue rechazado como una manipulación partidista por la Corte Suprema del Estado, porque daba demasiado poder a los republicanos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.